Mi nombre es Noel López Pinos, ciudadano de La Chigoló. Allá en La Chigoló existe una banda que anda despojando a la gente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes integran esta banda? Lo integran Manuel Sánchez López y su familia. Pero, desgraciadamente, el gobierno del Estado los protege. En mi caso, yo llevo ocho años exigiendo justicia. Aquí el profesor lleva 20 años. ¿12 años? 12 años. ¿Las mismas personas? Las mismas. Y no solamente somos nosotros, somos varios. Lo demás que algunas personas tienen miedo de represalias. Porque esta gente es muy violenta. Es muy violenta. Entonces, en mi caso, pues a mí me sacaron de mi casa. ¿En qué fecha? ¿Qué fecha nos han dirigido? Ahorita vivo con un familiar, de manera incómoda. Yo estoy enfermo. Me estoy dializando. Que no digan que es puro rollo. Me estoy dializando. Bueno, yo necesito un espacio higiénico. Necesito un lugar cómodo para atender. ¿Recuperar tu propiedad? Recuperar nuestra casa. Sí, queremos eso. De recuperar nuestra casa. ¿Y por qué no ha podido usted recuperar su vivienda? ¿Por qué no ha podido usted obtener justicia? Ya hicieron chocas en el terreno. Ya tienen gente ahí. Con el pretexto de darles un lote, pues las gentes se van con ellos. Pero nada más las están utilizando. Estas personas no tienen la autoridad jurídica, la autoridad moral, para ser autoridades comunales, como dicen ellos. Aquí te traigo un documento. ¿Esto se hacen pasar como autoridad comunal? Se hacen pasar como autoridades de bienes comunales. ¿De qué poblado? De San Francisco, la Chivolo. Se hacen pasar, pero no son. Pero no son. No, aquí traigo un documento del Registro Agrario Nacional, en donde dicen que estas personas no tienen ningún registro allá, menos en el Tribunal Agrario. Entonces, simplemente se ostentan como autoridades comunales para estar despojando a la gente. Y no tienen a reconocerlo. ¿Cuál es el argumento que utilizan para despojarlos? Pues de que la gente está asentada en terrenos comunales y que ellos son la autoridad, y por lo tanto la gente no tiene ningún derecho a estar allá en esos terrenos. Y al respecto, ¿qué dice la verdadera autoridad comunal de la Chivolo? La autoridad, quienes están a cargo de esos lugares, eso es el comisariado equidad. Hay una resolución presidencial de 1944, en donde se le asigna al comisariado de bienes equidales también la custodia de los bienes comunales. Entonces, esas personas con esa bandera navegan de que son autoridades comunales y van despojando a la gente, van extorsionando. En mi caso, yo tenía un restaurancito allá en mi casa, a esa orilla de carretera. Llegaron a extorsionarme y como no les di nada, entraron a la fuerza y me sacaron en 2014. En 2014 los denuncié y fueron a la cárcel algunos, pero otros no se acercaron a ese convenio que firmamos. Entonces, nuevamente en 2020, el 13 de febrero de 2020, nos sacaron nuevamente, porque ya el juzgado ya nos había entregado el predio. En base a las gestiones que hicimos... Pero en el 2014... Nos entregaron el predio, pero en 2020 nuevamente nos despojaron. Pero allá sí ya hubo balazos. Ya nos sacaron a balazos, a pedradas, una turba de señoras, hasta señoras embarazadas había allá. Nos apedrearon y tuvimos que salvarnos, echar tierra de por medio para salvar nuestras vidas. Profesor, ¿y qué es lo que impide que ustedes alcancen justicia? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde se traba? Hemos ido a la Secretaría General de Gobierno y nos dicen que depende de la Fiscalía de Tlacolula, que no han hecho nada. Ya aportamos todas las pruebas. Hay pruebas de balística y... ¿Ya salió orden? ¿Existe orden de aprehensión? No, no es precisamente lo que no quieren librar. La orden de aprehensión contra estas personas, ¿no? Al parecer, al parecer, hay que decirlo claro, hay contubernio entre estas personas encargadas de impartir justicia y estos delincuentes. No se puede entender de otra forma. Hay contubernio entre ellos. ¿Y en el Tribunal Superior de Justicia? Ellos van, venden terrenos, reparten lana y el gobierno los protege. ¿Y en el Tribunal Superior de Justicia, ¿por qué no han liberado la orden de aprehensión? Ahorita mi abogado está trabajando por ese lado. Hay esperanzas de que nos hagan caso en el Tribunal Superior de Justicia, pero allá la Fiscalía de Plano no quiere librar la orden de aprehensión. Ya tenemos todas las pruebas, todas. Entonces, ese es el problema. ¿Cuál es tu mensaje al fiscal? En este sentido, ¿cuál es tu mensaje al fiscal general? Pues que ya se ponga a trabajar y que ya se deje de por telas, porque lo entendemos así, de que ellos protegen a esta gente a cambio de algo. Porque tenemos todas las pruebas, yo digo, todas. Tenemos testimonios, tenemos fotografías, pruebas de balística, pruebas de los pericajes que se hicieron, todo. Y, sin embargo, no hacen caso. No quieren... ¿Es selectiva la impartición de la justicia, entonces, aquí en Oaxaca? Efectivamente, así es. Entonces, hemos tratado de hablar con el secretario de gobierno, pero nos llega la entrada, nos asignaron a un licenciado de nombre Baruc, que no hace nada, nomás nos entretiene, veinte mañana, veinte al rato, que ya estamos viendo los asuntos. Y nada, el viernes, casualmente, me citaron para ver el tema. Llegué a la una, como me habían dicho, a la una me iban a recibir. Era las tres de la tarde y todavía no me reciben. Finalmente sale, de que salió a una reunión y así continuamente nos traen un legato. ¿Son periodistas? Sí. Bien, este momento es para tu denuncia pública. ¿Qué sigue ahora, después de tu encuentro con los medios de comunicación? ¿Qué es lo que va a hacer tu abogado? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Estamos, este, dándole un ultimátum al gobierno de que si no atiende nuestro caso. Pensaba irme hoy mismo a una huelga de hambre, pero viendo cómo está el clima y por mi enfermedad, no me es favorable en este momento. Pero sí, mañana o pasado me voy a ir a una huelga de hambre hasta que resuelvan mis cosas. Porque es lo mismo, en mi casa me estoy muriendo de hambre porque ya no tengo dinero, ya no tengo dónde estar cómodamente. Estoy, le digo, con un familiar ahorita y, pues, estamos causando molestias y teniendo yo mi casa ya y no me quieren atender, pues. Estos señores que están despojando a la comunidad de Chucoló, ¿qué hacen con los terrenos? Los venden. Los están vendiendo. Los venden. Están fundando asentamientos. A veces hasta dos veces, tres veces venden el mismo terreno. Están defraudando a la gente. Ellos salen con que te doy un acta de posición y no, no, también hay una cosa de la, de la rama. No, yo aquí no tengo aferro. Ellos no son de... No tengo dinero para fotocopiar esto, pero esta es una respuesta del Registro Agrario Nacional. ¿Qué dice el Registro Agrario? Donde dice que no, no existe autoridad comunal de la Chigoló, ¿no? Y ellos andan falsificando documentos, utilizando sellos allá que ellos mismos han elaborado. No tienen el reconocimiento de las autoridades agrarias. Gracias. 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 Gracias.